que se valoran, al parecer, son otras cosas. Pues fíjese, Javier, que yo precisamente iba a introducir un tema que reflexiona estos días, incluso me echo eco en una de las redes sociales, y es que el hombre que veo ahí con la cruz a su espalda, aquí en este mismo programa hablamos prácticamente una semana así y otra también de políticos, de gobernantes, de gente más o menos influyente, y en definitiva siempre hacemos un punto crítico porque nos falta un líder. Usted habla, si esto es extemporáneo, es más temporal que nunca ver la imagen de un auténtico líder. Para mí Jesucristo significa el líder mayor que ha tenido y que desde luego tendrá la historia en el mundo. No hay un líder como él. Han pasado, como usted dice, dos mil años, más de dos mil años, y las calles se llenan de fervor en todo el mundo, no solo en España. El cristianismo representa un 30% de la religión seguida en el mundo, y le siguen a él, y le seguimos a él. Jesucristo es un líder indiscutible, un líder que fue capaz de dar su propia vida por todos nosotros y que a día de hoy sus valores, sus principios, su enseñanza está más viva que nunca. Hay una minoría, yo diría, porque lo que pasa es que es muy ruidosa, que quiere atacar ese símbolo, que quiere atacar ese liderazgo, porque yo creo que en el fondo anhela, anhela el espíritu de los valores y los principios que ese Señor, que ese Jesucristo que tenemos ahí representado, pues todavía nos azota en los corazones. El cristianismo, una religión implantada en todo el mundo, pero sí que es un cristianismo.